Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? La comunidad que nos sigue a la interna a través del Mercado Negro, quiero darle la bienvenida a este programa, hoy tenemos un invitado muy especial, es Hans Ortiz, ahorita lo voy a contar un poquito de él, es un programa muy importante porque como saben, esta pandemia implica que las áreas de comunicación interna y que gestionan el tema de cultura, cada día están teniendo un rol mucho más protagónico, ¿no? Y queremos que Hans nos cuente un poquito qué es lo que han hecho al interior de CBC y cuáles han sido los principales retos a los cuales se han enfrentado. Entonces Hans es ingeniero industrial de la Católica, ha hecho un posgrado en gestión de personas en la Universidad de Olfibáñez en Chile, está actualmente haciendo un MBA en Incae, él tiene 10 años de experiencia en el desarrollo humano de las organizaciones, contradictorio en el sector minero, en el salud y en el mercado de consumo masivo. Actualmente gerente de gestión de recursos humanos y los desafíos, ¿no? Que aquí actualmente están vinculados al tema de desarrollo de equipos resilientes, que es algo de lo que vamos a hablar ahora, gestión del cambio y potencial cultura organizacional. Entonces, quiero dar la bienvenida a Hans y quiero partir un poco por el nombre de esta charla, ¿no? Cuando hablábamos hoy de qué puedes compartir con nosotros, él me hablaba sobre el tema de la cultura resiliente. Cuando nosotros pensamos en resiliencia, normalmente pensamos en personas, ¿no? De hecho, esta pandemia de alguna manera nos ha hecho ver lo importante que es la resiliencia, ¿no? Actar talento o reforzar en nuestros equipos temas como manejo de incertidumbre, ser flexibles, trabajar de manera colaborativa. Pero el tema de resiliencia se vuelve neurálgico, ¿no? Para poder enfrentar esa crisis de mejor manera. Entonces, ¿qué significa tener una cultura resiliente? Hola, Milagros. Gracias por la invitación. La verdad que muy contento por la oportunidad de poder contarles a toda tu audiencia, hola a todos, un poco sobre nosotros. Miren, primero voy a hacer un marco para contarles un poco sobre CDC. Quizá para muchos de ustedes, tenemos muy poco tiempo en el Perú, les es un poco desconocido, pero les voy a contar que CDC tiene más de 100 años de historia a nivel corporativo. Somos una compañía multilatina de bebidas, está presente en más de 35 países, la región en Latinoamérica la tenemos en diferentes, estamos en diferentes países con todo nuestro portafolio. De hecho, tenemos y contamos con el portafolio más grande de la región. Les decía que en el 2015 llegamos a Perú, y llegando a Perú en el 2015 como socio estratégico de PepsiCo. Nosotros nos encargamos de todo el proceso, de la cadena de valor del portafolio de PepsiCo, desde la producción hasta la distribución. Y además, tenemos toda la cadena de valor de marcas propias, así que ese es nuestro negocio, nuestro core, y ya tenemos 5 años desarrollándonos acá dentro del país. Una cultura resiliente. ¿Qué tema tan bonito? Yo quisiera empezar un poco desarrollando este término resiliente, Milagros. La verdad es que creo que la mejor manera de decirlo es muy simple, como para poder ir contándoles un poco lo que hemos hecho en CBC en estos casi 180 días, más o menos, de esta crisis de salud que hemos tenido, social, cultural, etcétera, laboral, es que la resiliencia hoy se volvió una capacidad de CBC. Lo entendemos como una capacidad para hacer frente a situaciones complejas, con hechos negativos, estresantes, difíciles, incluso dolorosos, y que después de haber atravesado por esta situación o por estas situaciones, hemos salido fortalecidos. Hemos salido mucho mejores. Hoy nos dimos cuenta que esa es la historia de CBC. Nosotros no somos los mismos de febrero, marzo de este año. Hemos salido mucho mejores. Y cuando pensamos en esa capacidad de resiliencia, dijimos muy bien, ¿cómo la podemos observar dentro de la compañía? ¿Cómo es que nos damos cuenta que así somos nosotros? Y rápidamente pensamos en la gente. Rápidamente pensamos en el trabajador. Rápidamente pensamos en la persona que está allí con nosotros. Y cuando tú piensas en esas personas un poquito más profundo, en entender qué es lo que ves en esas personas, lo que ves es justamente eso, la cultura organizacional. Puedo decirte hoy que sin duda nuestra cultura se transformó y hemos entrado a una etapa de decir la cultura de CBC en Perú tiene una característica especial, es resiliente. Ha salido mucho mejor de lo que ya estaba a comienzos de esta pandemia. Qué interesante, Hans. ¿Usted cree que antes de la pandemia usted tenía una cultura resiliente? Yo creo que la teníamos de todas maneras, ¿no? Hemos atravesado una serie de retos propios del negocio, propios del crecimiento que hemos tenido en estos años, pero fue mucho más evidente ya ahora. Fue mucho más evidente hoy que nuestra cultura era una de nuestras principales fortalezas. Y mira que ahora voy a desarrollar ese término, ¿no? Uno puede ponerse un poco teórico con estas palabras, esta palabra tan bonita que es cultura, tan compleja de explicar también, pero hay un término que a mí me gusta usar mucho cuando alguien me pregunta qué es cultura. Cultura es todo lo que hacen los trabajadores cuando nadie los ve. Y esto es algo que compartimos mucho en la primera línea de dirección de la compañía. Y hoy, que atravesamos esta crisis particular, se volvió mucho más especial saber qué hace ese trabajador cuando nadie los ve. Porque eso en el fondo es cultura. Y dijimos, perfecto, hay que ir a entenderlo, hay que ir a verlo, y sin duda hay que ir a potenciarlo. Porque lo que vimos era espectacular, era bonito. Era algo en lo cual nos podíamos sentir orgullosos. Bueno, ahora que estamos en una situación particular como organización, tenía que formar parte de ese común denominador para reinventarnos y acompañar la estrategia. Hans, al cual, ¿no? Dicen que la forma como una empresa reacciona a una crisis es el reflejo de su cultura, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos de la cultura de CBC consideras que han sido neurálgicos, medulares, para poder enfrentar esa crisis de la mejor manera? Muchas veces me he encontrado con gente muy experta y muy bien intencionada al expresarse de la cultura como algo que tiene que ver con lo blando de una organización. Es decir, con temas, por ejemplo, de beneficios, con temas, por ejemplo, de engagement, de clima laboral. Pero nosotros en CBC hemos entendido la cultura como todo aquello que se puede permear, incluso en lo que uno no se imaginaba antes. Por ejemplo, nuestra cultura cambió y nos permitió transformar el negocio incluso en su estrategia. A lo acompañamos muy de cerca. Nuevos canales de venta, innovación, nuevos players o un crecimiento en el portafolio para tener más producto a disposición del mercado. Una forma de entender incluso todo el tema de responsabilidad y de sostenibilidad, trayendo alternativas de prevención para nuestros clientes, para nuestros socios. Y dentro de todo eso también, lo duro, lo hard, lo que normalmente uno no lo asocia a cultura, también se transformó. Rutinas de gerenciamiento, rutinas de trabajo, las metas que le pusimos a cada uno de nuestros colaboradores, la estructura remunerativa y no remunerativa, las disposiciones laborales que asumimos, que fueron muy pro-trabajador. En medio de una crisis tan dura, nuestra forma de entender las cosas desde nuestra cultura nos hicieron tener una aproximación muy cuidadosa, asegurando el blindaje correcto para el trabajador, que sin duda era necesario. Tomamos las medidas adecuadas. Y por otro lado también, no podíamos dejar de hacer la parte blanda o la parte asociada más al tema del engagement. Y también allí fue necesario que nuestra cultura se vea reflejada en cómo íbamos a orientar nuestros beneficios, nuestra comunicación y todo lo que íbamos a volcar en acompañar en la crisis al trabajador. Y eso fue interesante, ¿no? Interesante. A ver, normalmente las empresas hablan de los aspectos positivos, ¿no? Que tienen su cultura para poder enfrentar determinados retos, ¿no? Como pueden ser alcanzar los objetivos de negocio o en ese caso enfrentar el tema de la crisis, ¿no? Cómo a través de la cultura han podido lograr determinadas cosas que han permitido en unos casos, ¿no? La sostenibilidad del negocio, poder transformarse. Pero también hay cosas que han sido duras, han sido difíciles y han habido también desaciertos, porque sin duda esta es una crisis sin precedentes que no hay ningún libro que nos diga oye, cómo actuar, ¿no? Entonces, ¿podrías compartir con nosotros de repente errores que pudieron cometer? Para no hablar siempre de la parte bonita, sino aquellos errores que tú mirándolo para atrás dijimos, oye, ¿verdad? ¿Esto lo pudimos hacer mejor? Sí, mira, qué interesante. Me acuerdo de una anécdota. Estábamos en febrero, muy cerca a un evento, nuestra convención, que la hacemos en Centroamérica, donde van todas las operaciones, y nos preguntábamos con el director general, mira, ya se está escuchando que esto del COVID-19 está llegando a Europa, hay que repensar esto del viaje, ¿qué te parece si en el kit ponemos unas mascarillas o unos guantes, sobre todo para el trayecto, para el viaje? Yo creo que una de las cosas que pasó es que no entendíamos la correcta dimensión y por rato subestimamos el impacto que esto iba a traer. Y probablemente nuestro plan estratégico, que quiero ser súper claro con eso, que es básicamente todo lo que teníamos que hacer con el negocio para que continúe junto con la cultura, porque la cultura se volvió un tema estratégico, al inicio quizá demoró en despegar, porque subestimamos que iba a pasar. En algún momento decíamos a algunos, esto es 15, 30 días, pensando un poco en cómo fue la primera etapa de la cuarentena, ¿no? Algunos decían, mira, esto se va a complicar, esto se va por lo menos 60, 90 días. Y esta dificultad en entender el panorama, lo que se venía, complicó un poco el arranque, ¿no? El arranque. Creo que ese es un primer tema que quizá pudimos ser mucho más ágiles. Una segunda cosa que me parece interesante que mencionarlo es, hoy, como tú lo decías cuando describías mi perfil, hoy se volvió muy importante la gestión del cambio, ¿no? De hecho, es un desafío que tenemos dentro del CBC, que lo tengo yo, dentro de la gerencia que dirijo. Y la comunicación se volvió el pilar, la base, se volvió como que la columna vertebral de toda nuestra táctica, de toda nuestra estrategia. ¿Qué no hay en la organización que no se comunique? Todo se comunica en la organización. Pienso que subestimamos ese efecto al inicio. Incluso en las redes, incluso en transmitirle al trabajador comunicación rápida, veraz, formal. Porque no terminábamos de hacerlo al comienzo. Sin embargo, aprendimos rápido. Aprendimos rápido. De hecho, yo pienso que fueron unos errores en el arranque. E hicimos cosas increíbles. Si tú me preguntabas hace un rato un poco sobre qué cosas interesantes se hicieron desde la cultura, yo te diría que uno de esos temas interesantes que hemos hecho es tener ya hoy una muy buena plataforma de comunicación. Como te decía, todo se tiene que comunicar. ¿Cómo le dices a la gente que lidera esta organización que sus metas son otras en este momento? Unas metas para desafiar la crisis COVID. Tienes que comunicar. ¿Cómo le dices al trabajador hoy que hoy no solamente gana una remuneración o tiene un beneficio de unas entradas al cine o de tener un subsidio de alimentación, sino que además hay psicólogos, hay médicos, hay nutricionistas, un kit de vibres para su familia, entrenamientos de salud para su familia? Tienes que comunicarlo. Tienes que comunicarlo porque son esas cosas que hoy reforzamos para que nuestra cultura sea resiliente. Hay cosas que tuvimos que hacer para acompañar la estrategia y el negocio continúe. Entendimos, como para cerrar mi idea, que entendimos que si yo al trabajador lo blindaba y que desde mi cultura podía transmitir que lo más importante es la gente, éramos capaces de hacer que el negocio no se cayera. Y el rol de Recursos Humanos se volvió justamente un área core, ¿no? El área de Recursos Humanos se volvió un área core porque le dimos corazón y vida al negocio, ¿no? Es cierto, eso es algo bien particular que está pasando, ¿no? Muchas veces siempre las empresas han dicho lo primero es el cliente, el cliente del centro, pero en esa pandemia muchas empresas han dicho no, mi colaborador está el centro, ¿no? Todo empieza adentro hacia afuera, ¿no? ¿Cómo lo veían ustedes antes del COVID? ¿Lo han visto siempre así? ¿Hicieron ese cambio de mentalidad? Cuéntanos un poquito cómo ha manejado ese cambio de poner el balance entre el cliente y el colaborador. Sí, mira, nosotros, recuerdo mucho en nuestras comunicaciones, en nuestro trabajo de años hacia atrás, hemos repetido constantemente lo más importante es nuestra gente. Sin embargo, lo que hemos hecho particularmente en estos 160, 170, 180 días es repetírselo a los líderes. Ok, es importante llegar al número, es importante levantar el negocio, es importante seguir produciendo y seguir vendiendo, sin duda, pero ustedes que lideran a mil trabajadores, es importante que ustedes entiendan y lo tengan clarísimo que lo más importante es nuestra gente. Cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, es más fácil contárselo al que está fuera de la casa, es más fácil contárselo al señor de la bodega, es más fácil contárselo al señor del supermercado, es más fácil contárselo al mayorista, es más fácil contárselo al socio, al socio que viene y nos dice yo quiero que CBC distribuya mi portafolio, porque es el anexo, el anexo de una vivencia que se vive en casa y creo que en eso nos dimos cuenta que ya éramos fuertes y que bueno, yo creo que algo que está pasando en la industria es que las empresas que tenían un área de recursos humanos muy débil, muy básica, poco orientada al trabajador, ha sufrido mucho en la pandemia y se han tomado las decisiones más clásicas, ¿perdón? Sí, efectivamente, o sea, creo que se han dado cuenta que es un área neurálgica y eso también implica por cambiar los perfiles, ¿no? Esto, perfiles en unos casos más digitales, con mayor perfil analítico, ¿no? Entonces creo que hay que también repensar los nuevos perfiles que se requieren en el área de recursos humanos para que efectivamente tenga un rol mucho más estratégico dentro de la compañía, sin duda, sin duda, y creo que CBC venía haciendo bien esto hace muchos años, incluso desde su corporativo y desde el 2015 que arrancamos en Perú y qué bueno que lo veníamos haciendo bien porque creo que eso justamente hace la diferencia, ¿no? Hay muchos que han atravesado la crisis, los peores meses que hemos tenido en el país y atravesándolo eso, hoy salieron muy golpeados, con trabajadores muy complicados a nivel de salud, a nivel laboral, etcétera, etcétera, y probablemente no podemos decir de eso una capacidad resiliente o formada, nosotros sí podemos decir eso, en CBC nuestros planes fueron siempre pro trabajador, entendiendo de que el sentido del negocio iba a estar en estas personas y todo lo que hicimos y orientamos nos ha permitido continuar con el negocio y hoy, después de tantos meses, poder decir, mira, hemos salido mucho mejores, ¿no? Bueno, Hans, y ya para terminar, quería hacerte una última pregunta, tú sabes que el tema de los ejes socioambientales cada día toma mayor relevancia, tanto por el lado del consumidor, el consumidor tiene una mirada mucho más integral del rol de las empresas, no solamente valora un poco la experiencia con el producto o con el servicio, sino que hay traje de la cadena de valor, ¿no? ¿Cómo se comportan con su interés de stakeholder? No es una mirada de, pues espera que las empresas sean como una especie de capitalismo consciente, ¿no? Y en esa mirada de que también tenga una devolución a la sociedad, mirar cuál es el comportamiento de las compañías o el aporte de las compañías en los ámbitos socioambientales, ¿no? Y eso es que tiene programas muy interesantes en ese sentido, yo quería un poco preguntarte cómo hacen para ustedes integrar a sus colaboradores en estos programas y el impacto que ha tenido en términos de engagement, ya sea para retener talento o para atraer nuevos talentos. Sí, bueno, mira, todo sigue siendo el mismo común denominador. Cuando la cultura es fuerte, la sensación y la vivencia de puertas abiertas, de diálogos, de mismos códigos, de una forma de trabajar muy horizontal, muy abierta, es permanente. y muchas de estas cosas sacamos hacia la externa, como por ejemplo nuestra propuesta de sostenibilidad digamos socioambiental, de atención a las situaciones o a las personas con las que nosotros trabajamos, como pueden ser los bodegueros con mi tienda segura o este de botellas que empoderan 2.0 en algún momento, forman parte de cosas que se construyen en la interna con los mismos trabajadores muchas veces. Sin duda, hay personas concretas que gerencian todas estas alternativas, pero se van construyendo un poco desde la lectura que tiene el mismo trabajador. El mismo trabajador que participa de programas internos como por ejemplo Todos Vendemos, es un programa que hacemos a la interna donde incluso el administrativo sale al campo, sale a ruta, o donde ahora que probablemente es una complicación colabora desde las redes sociales a promover nuestros nuevos canales de venta como venta al hogar o las promociones que tenemos en bodegas y otras cosas más. Entonces, nuevamente, el poder tener un ecosistema interno tan rico ha permitido que también permee hacia la externa. Sin duda, eso nos abrió puertas. Hemos explotado mucho las redes sociales en estos meses y ha habido mucha atracción del talento. Yo te diría que ha sido positivo. Mira, hemos hecho muchas encuestas pequeñas digamos que para entender un poco cuál es la sensación sobre todo de nuestro trabajador a la interna y hemos tenido porcentajes de satisfacción de hasta el 90, 95%. Es decir, nuestro trabajador en sencillo dice se ha atendido bien la crisis. Haciendo la misma estructura o el mismo trabajo hacia la externa con nuestros clientes hemos tenido el mismo feedback. El cliente se siente muy bien acompañado. Tú entras un poco a ver nuestras redes sociales y ves lo que está haciendo Tienda Segura y es una locura. La gente está muy contenta porque ve que lo que ha traído CBC no es un programa más sino que CBC entiende lo que le está pasando a ese bodeguero que tiene una familia que su bodega es el sustento que tiene ese hogar ese núcleo con eso pagan los estudios de la universidad del colegio de sus niños y eso es entender al cliente lo ha hecho el mismo trabajador de CBC el supervisor de venta el ejecutivo de venta No, tal cual y eso genera mucha sensación de orgullo el sentir que está trabajando en un lugar trascendente que tiene un impacto en la vida de la gente en el progreso de las comunidades lo mencionaba porque efectivamente una de las razones que hace que haya mucho activismo de parte del colaborador en redes sociales está vinculado a la conexión emocional que tienen con la marca a Juan Informado están por parte de su jefe de cómo va la compañía pero los temas socioambientales es la primera razón por la cual realizar activismo positivo y eso obviamente tiene una repercusión finalmente en el tema de marca empleadora entonces bueno Hans, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros creo que ha sido muy interesante el tema de la importancia de la resiliencia en la persona resiliente sino obviamente de una cultura de resiliencia y cómo eso ha sido un motor fundamental para poder enfrentar esta crisis de la mejor manera involucrar a los líderes en este camino porque finalmente son ellos que le guían a sus equipos para poder manejar la incertidumbre porque estamos realmente en un momento de incertidumbre no sabemos qué es lo que va a pasar pero en la medida que la gente esté alineada con los objetivos del negocio que es lo que tú también mencionabas que me parece muy interesante o sea muy alineada con los objetivos del negocio conozcan los programas de sociabilidad que tiene la compañía como que tengan una cultura robusta a partir de valores que sean potentes diferenciadores relevantes todo eso hace que el engagement de la gente sea mayor y que finalmente se puedan enfrentar los objetivos del negocio y por último un poco lo que mencionabas en relación a el rol protagónico que ha tomado el área de comunicación interna y cultura yo creo que eso es algo que no podemos aprovechar es un momento único la crisis en algún momento va a pasar pero creo que si es un buen momento de reflexión para que nos demos cuenta que realmente el colaborador tiene que estar en el centro todo empieza adentro hacia afuera si nosotros tenemos una buena gestión interna finalmente ellos nuestra gente van a saber ver ese vehículo para lograr trasladar la mejor experiencia al tiempo y eso parte por tener una cultura sólida robusta y tener una comunicación permanente a través de los canales permanentes con nuestra gente entonces muchísimas gracias por haber compartido las buenas prácticas también los retos las cosas que realmente pudieron hacer mejor porque muchas veces tendremos a hablar de lo bueno y no necesariamente de las cosas que nos duelen entonces me encantó también tu apertura en ese sentido entonces quería agradecerte muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias perdón y si me permiten milagros solo un dato de unos segundos yo también creo que esto no funciona con una varita mágica donde tú dices bueno mañana tengamos una cultura resiliente y tengamos líderes súper enfocados en la gente hay que desarrollar yo te diría que eso es el puntito adicional a todo lo que tú muy bien resumiste y te agradezco es tenemos que trabajar también en la gente y una forma de demostrar que nos centramos en ellos es desarrollar el talento eso gracias por la invitación muchísimas gracias Hans muchísimas gracias a toda la comunidad Tessy a toda la comunidad de Mercado Negro por escucharnos como siempre acuérdense que en la interna estamos todos los lunes a las 7 de la noche nos vemos muchas gracias 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 a todos Gracias.